hey crack cómo están imagínense tener la posibilidad de realizar diferentes tipos de tiros diferentes formas de definir porque recuerda que el portero a veces en cuanto te ve cómo te estás colocando ya puede adivinar hacia dónde va el balón así que entre más posibilidades tengamos de realizar un tiro más posibilidades tenemos de anotar gol así que chécate estas 10 opciones que te voy a dejar el día de hoy que son bastante increíbles y debes practicar empecemos muy bien creo que vamos con el primer tiro es muy sencillo vamos a empezar relax el tiro de panenca así es este tiro para que te salga a la perfección debes de realizarlo de la siguiente manera en carrera te mucho como si fueran sacar un disparo fuerte dale justamente con la parte de la punta lo más abajo posible al balón no tan fuerte y éste se elevará e irá de forma bombeada hacia la portería y sin duda sorprenderás al arquero segundo tiro cracks el clásico de tres dedos claro que sí no podía faltar es muy sencillo simplemente divide tu pie en dos justamente en la parte de adelante y digamos que toda la parte externa es perfecta para realizar este disparo es una mezcla entre darle un poquito de efecto comba como se le dice y un poco de fuerza debes encontrar un equilibrio entre estas dos partes para que el balón salga súper perfecto al estilo roberto carlos pegarle de rabona sin duda crack te la debes de saber si es que eres medio maleta pegándole con la no dominante para mí un tip que te doy para que le puedas pegar súper bien de rabona es que le pegues más o menos con la parte de los dedos con el empeine como tú te acomodes pero es por esta zona y que te enfoques 100% en el tiro no tanto en que cruces los pies de forma correcta no 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 y te va a ayudar que des un pequeño salto para que te acomodes un poquito mejor algo así como en las repeticiones así es que vamos a comenzar con este tiro porque es el de sin ver el estilo de ronaldiño está impregnado en este disparo es como cualquier tiro amigos simplemente colóquense normal y al último instante al último momento giren su cabeza y ustedes déjense llevar déjense realizar este tiro como siempre lo han hecho y verán que será un increíble gol para este quinto tiro cracks toca la chilena del famosísimo cr7 bueno no la vamos a hacer igual porque este crack sin duda es otro nivel pero para que la puedes realizar puedes practicarla en lugares súper suaves para comenzar a perder el miedo y después irla realizando en la cancha yo te recomiendo que no la practiques demasiado porque puedes lastimarte tal vez unas 10 15 veces y así de poquito en poquito vas a irle perdiendo el miedo tip rápido para que te salga brincamos siempre con la pierna dominante con la otra pierna sólo la vamos a utilizar como de guía para medir el balón y con la pierna dominante alcanzamos el balón y le damos con todo ahora bien cracks que si vamos a hablar de maravillas vamos a realizar ahora el escorpión pero el de roberto carlos porque el digita es demasiado complicado y más difícil de practicar porque necesitamos de alguien que nos esté mandando centros en cambio el de roberto carlos es muy sencillo y podemos practicarlo solos simplemente es atrapar muy bien el balón con ambas piernas lanzarte hacia adelante tipo palomita y flexionar los pies justamente cuando estés lanzándote hacia adelante para que el balón salga por detrás de tu espalda realizando un gol yo te recomiendo que realices este movimiento siempre y cuando ya te hayas burlado al portero a medio mundo y estés solo frente a la portería para que lo hagas de lujo el pegarle de tacón o de taconcito es una forma elegante de definir sin duda alguna pero yo preferiría hacerla en algún penal donde no estemos demasiado lejos y que se le pueda realizar un disparo raso al portero aparte que a la hora de acomodarte y definir sin duda va a sorprender y desequilibrar al portero y será un gol clarísimo y muy elegante el pegarle de volea sin duda siempre es súper necesario para los partidos aparte de que puedes darle con mucha potencia al balón pero creo que este es de los más difíciles de este top porque si le das muy abajo o muy arriba el tiro sale súper apestoso tienes que medirla súper bien entonces entre más centrado el balón mucho mejor así que te recomiendo practiques bastante este movimiento para que midas muy bien el balón y te salga un tiro al estilo zinedine zidane fíjense que este tiro me gusta muchísimo el darle de bote pronto porque es como realizar una especie de tiro de volea pero un poquito más fácil y a la vez un poquito más cómoda es prácticamente la misma función pero en este momento es como si le diéramos un poquito más lento nos relajamos más a la vez de realizar una bolea dejamos que bote el balón y una vez que bote así de inmediato sacamos el disparo y de igual forma vas a ir con mucha potencia y el portero ni lo verá y vamos con el último tiro amigos míos el del mismísimo chicharito chicha dios imagina unas cosas chingonas carajo imaginémoslo este crack sin duda se la voló se aventó un tiro muy complicado para mí no ni siquiera me atrevo a hacerlo tendré que dejarle aquí unas repeticiones de él es muy complicado cracks no 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 alcanzo ese nivel sin duda creo que es el más complicado de la lista déjenme en los comentarios de aquí abajo qué opinan ustedes la verdad yo no me atrevo a hacer es esa genialidad me atrevo a hacer eso ¡Suscríbete al canal!